Vean lo mal que maneja Octavio, vecina di tus oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Auxilio nos de este pendejo. ¡Que pedo culero! ¡Ay imbécil! No, ya no. Pero este pendejo se está yendo chueco. Tu voltea al frente estúpido, no muevas la gente de ahí. Platicale a la caja. Hay que criticar a la gente, va? A ver, ¿a quién criticamos? A ver, bájale, bájale al estéreo. Vamos a criticar a... Octavio. Octavio. No, por donde pesa. Ese es el wey más guapo del mundo, wey. Una voz muy sexy, wey. Sí, wey, sexy. Sexy este te hace así de que pedo, cabrón. ¿A dónde vas, pendejo? No. No. Este pendejo le valió. ¿Qué? Es a la bandota. Yo, yo, yo. Me pongo mi barrio. Listo, wey. Ah, cuidado que aquí hay un chingo de ellos bien bastardos. ¡Tope! 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 Un mes a. Me pongo con tu pinche lente. Pájame otros wey. Pa' ahora están los de tu. ¿A qué crees? Sí. Una mesa no hay de nada. Sí, sí. Una fría de agua. ¿Qué? ¿Y eso qué, wey? Aparte el agua como que está medio sucia, ¿no? Pájala. Ya no hay agua. Ya di pedo. Se esta haciendo de noche, ayuno, que ya se te fue el sol, que ya se te fue el sol, si es chacami wey, es mi super hiper estéreo, si te hay un chiche bufero, escuchen lo que estamos escuchando, ok. ¿Por qué te repitió? Porque nada más hay cinco wey, neta nada más hay cinco wey, es el nuevo inglés, ay no seas así, no traes música, no mami neta, nos vamos a voltear, expresa madrín, expresa madrín, se va a romper, bueno igual dice, el remix, el remix, el remix, Thi quyada, no te lo creo, porque el mejor es tan fuerte. Te Va a romper, fijona mismo, заявió al que ahora no es tan fuerte. Es como discurso, piensa tanto 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 know, Está un poco rayado, bueno, hoy no sé por qué pero está muy rayado, no me digas, no sabes por qué. Acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando, volando, ¿qué? Ah, esto es mi teléfono. ¿Qué haces estúpido maneja? No lo checo, pues mejor. Bueno, qué pedo Marcelo. No hables cuando manejes. ¿Qué? ¿Qué pedo qué? Que no hable cuando... A mí también, no, pero ya le pregunto, o sea, no va a ir, porque tiene que ir mañana a su escuela, ya no se acordaba. Sí, pero nos vamos en mi carro. ¿Cuál es este cabrón si nos quiere matar? ¿Cómo lo ven? Se crea ángeles güey. Ajá. Ni cuarta. No seas así. No, ya se me va a acabar la memoria. Nooo. Ah, ok, ok. Ajá. Octavio, ¿puedes manejar, por favor? A ver, mete el clutch, pendejo. Ah, ok, ok, ok. Me parece perfecto güey. Me parece perfecto güey. Y entonces mañana, oye, nos vemos en mi depa, ¿no? Es que pasaría por ti, pero ya no traigo nada de gas, güey. Baja el puto celular, güey. Baja el puto celular. Pero, como a las 8.40. Este güey sí le vale, eh. Vale. Está peor que ángel. Ni cuidas, nos vemos, bye. Ese cabrón no tiene suerte. Sí, de hecho. Es un pedo güey. Sube la letra, güey. Y ya está. Y ya está. Ya, valió verga mi fila. Ya, valió verga mi fila. Despídense. Que se despidan, estúpidos. ¡Adiós! ¡Adiós! Este fue otro programa de... Chacatruz. ¡Ja, ja, ja! Chacatruz.